La Universidad Católica de Chile Televisión presenta La Universidad Católica de Chile La Universidad Católica de Chile Su mejor amigo, su enfermero y algo más Pero ella no me entiende, no me siente, no me escucha, no me ve Yo te pido que me digas de una vez que debo hacer Elena, esto es un funeral ¿Cómo puedes pensar en cosas tan banales en un momento así? Ay papá, si la curiosidad nomás Pero póngase usted que haya nacido en el mismo lugar el mismo día ¿Cómo está? ¿Eso me habrá copiado, digo yo? Entiendo que no es el momento oportuno para andar averiguándolo, ¿no? Puede que tenga razón Bueno, ya habrá otro momento ¿Sabes? Yo creo que Jaime no podrá ir al funeral mañana Yo puedo acompañarte Tienes razón, pues mañana no hay en la mañana esa reunión de directorio Perfecto, me encantaría que usted me acompañara Y Gil también Trataré de convencerlo ¿Sabes papá? Yo me voy a ir a vestir y voy a aprovechar de llamar a Marcia Me estás poniendo a prueba Marcia, por favor, quédese tranquila Todo está arreglado, no hay que preocuparse Yo le sugiero que vaya a descansar, Marcia Sí, ayer no Descansó en todo el día y no durmí en toda la noche Vamos a la pieza, mamá Yo te voy a acompañar Sí, lo mejor sería que se tomara algún calmante Para que pudiera dormir un rato por lo menos Sí, yo opino lo mismo Sería conveniente llamar al doctor ¡No! No quiero que me moleste a nadie Yo sé dónde están mis calmantes Bueno, entonces vamos, ¿ya? Vamos ¿Roberto? ¿Estuvo en la oficina? Sí, estuve Bueno, ¿y? Marcia, por favor, déjelo torturarse No había nada extraño en la oficina Sus cosas, su plata, su dinero Todo estaba ahí con él Bueno, ¿y la comida que tuvo esta noche? ¿Comida? ¡No había ninguna comida! Eso fue una excusa para encontrarse con alguien ¿Quién sabe Dios con qué intenciones? Mamá Usted no puede estar tan segura de eso No Por favor, Marcia Vaya a descansar, ¿quiere? ¿Roberto? ¿Quién estaba con él? No, no, por favor No piensen más en eso, ¿ya? ¡Roberto! ¿Quién estaba con él? Marcia, por favor No lo sé No lo sé No lo sé, Marcia Según dijo la policía Va a ser prácticamente imposible descubrirlo Entiéndalo, Marcia Adán tuvo una vida muy tranquila y normal Un hombre que amó a su familia Hasta el punto que jamás Se le pudo descubrir una historia Que pudiera alterar su vida personal ¿O me equivoco? No, don Roberto, no se equivoque No, él nunca tuvo problemas con la mamá Sí, de verdad Nunca me hizo pasar un mal rato De ningún tipo Por favor, Marisol, Lema Acompañen a su mamá a la habitación Tiene que descansar Por favor No, 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 no No, 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 no Qué tragedia Jamás pensé que podría ocurrir una cosa así Don Roberto Usted No nos está ocultando nada, ¿verdad? Por supuesto que no No, no, no Yo solo sé lo que ha dicho la policía, nada más Escúchame, Iván Ven Quien haya sido que haya estado con él Va a ser muy difícil descubrirlo Ay, ¿cómo? El guardia del edificio le dijo que Adán estaba solo en su oficina Cuando él asumió el puesto Y después Vio salir una mujer apresuradamente al edificio Y en su ronda de la madrugada Vio luz en la oficina de Adán Y Entró a revisar y Bueno, lo encontró muerto Y Y llamó a la policía, nada más Pero si el guardia vio salir una mujer Lo más probable Es que tiene que haber estado en la oficina de mi padre Y si él la citó a esa obra Era porque no quería que se enteraran ¿No es así? No, no lo sé Tal vez Podría ser No lo sé Esto va a ser muy duro Muy duro de aceptar para mi madre Muy duro de aceptar para mi madre En su casa Sospecharán algo Que nos dijeron dónde murió realmente Bueno, ¿te interesa, Teresa? Lo que pasa es que ¿Qué? No entra dentro de mi rubro De tipo de trabajo Hay gente especializada en cobrar plata Yo no Ah, pero Mario Son 150 mil pesos Nos corresponde el 20% Son 15 mil pesos para cada uno 15 mil pesos para cada uno ¿Qué es el lucro para acá? ¿Cómo que poca plata? No te haga el interesante, hombre Te sirve para pagar los copetes allá abajo Que te los cobran apenas te ven Anda tú entonces No, pues que no es lo mismo Tú eres un detective privado Y yo soy un abogado Hay una diferencia, ¿no? Lo único que sé es que ambos Viven en la miseria y punto Mario, escúchame Yo iría, viejo Pero a mí siempre Desde que era así de chiquitito Me ha costado cobrar Me inhibo, me corto En cambio tú eres cara de palo A ti no te cuesta Me voy a hacer una cosa Ya que yo voy a hacer el trabajo sucio Yo me voy a arriesgar y dar la cara Ajá Yo me quedo con 20 Y tú con 15 No, 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 no Pues perece, perece, Madito Miren, perece Pues que él se consiguió un negocio ¿Ah? Quien estuvo toda la noche Soportando a la niñita Y que a la menor provocación Se venía encima Bueno, rico Sí, pero estaba cansado Hombre, yo conseguí el negocio Bueno, ya, ya, ya Ya, ya Dame el teléfono, dirección Lo que sea, los datos Este tipo Alcaláte Dame la dirección Oye, tú me quieres matar o qué? Oye, a este barro yo no me meto No me meto No seas exagerado, hombre Tienes que tener confianza Ya me dijo que eres un tipo Muy tranquilo, muy pacífico Muy espiritual Casi un místico, me dijo ¿Ah? Un tipo que debe 150 mil pesos No, debe ser muy pacífico Ah, tenés confianza De un tipo tranquilo Te vas a ganar 15 lucas así Y me las trae el lobo Porque quiero comprar unas corbatas Que llegaron abajo ¿Las viste? ¿Las viste? Yo encargué un terno de Londres También Sí, me imagino Con ese buen gusto tuyo Oye, viejo Anda alterito Y me avisas cuando vuelvas ¿M? Bien Ya Ya, ya, ya Ya, ya Partiste Ya está mucho mejor Tiene que bien Está, que alegre Sí, fue una fiebre Sin incertidumbre Sí Oye, mamá No, mamá El calendario sabe la noticia Que un señor se morirá No sé por qué no suena tanto Sí, ¿quién será? Adán Pereira Bolívar A verlo Déjame ver Sí, es el marido de Marcia Se murió y lo entierra mañana Parece que es un hombre Muy importante Como va a salir en el diario Oye, ¿y de qué se murió? Del corazón Pobre Marcia La que hago La llamo ¿Y para qué? Lo mejor es que vayas a la misa Y después de funeral Sí, de acuerdo Que también deberías ir Por Dios Qué cosa tan repentina Ella estaba tan contenta En la reunión Y de repente A la mañana siguiente Se le muere el marido Increíble Son las cosas Mamá Yo creo que Lo mejor que tú puedes hacer Es ir al funeral Acompañarla Estar con ella Bueno, no sé Para eso son las amigas, ¿no? Tienes razón Miriam Sí No te molesta Si te pido que vayas conmigo Carlos Vas a tener que ir al fondo Porque parece que hubo problemas Con el ganado ¿Alfonso te llamó? Sí, hace un rato Sí, sí Pensaba ir De todas maneras Mira, escucha esto El marido de tu amiga Marcia Hurtado Pereira Murió ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Ayer De un infarto No me digas Ah Justo al día siguiente De la famosa reunión Que ella organizó Creo que le voy a mandar Una corona de caridad Sí, por lo menos ¿Cuándo es el funeral? Mañana en la mañana Sí, creo que voy a ir a sentir Espero que no se te ocurra Hacerle preguntas Justamente mañana A tu amiga, ¿no? A Marcia no Por supuesto Como le voy a estar haciendo preguntas Más yo no tengo por qué Hacer ninguna pregunta Solo que He pensado acercarme Un poco más a ella Nada más Y elegiste el mejor día ¿Sabías que tu amiga Va a heredar una tremenda fortuna? Bueno, Marcia Siempre ha vivido Bastante bien, ¿no? Carlos, ¿por qué no me acompañas? No, yo no No tengo nada que hacer ahí ¿Qué te cuesta? Acompáñame No, Natalia, no ¿Para qué? Porque no quiero ir sola Ah, sí, ¿por qué? A ver Bueno, porque No quiero espantar al Al pajarito Quiero que piensen Que voy a son de paz ¿Y el regalito Que les mandaste? Tú eres la única persona Que sabe que yo fui Además, eso no tiene Ninguna importancia ¿Qué te cuesta? Carlos, acompáñame Bueno, si llego temprano Del campo Te acompaño Carlos ¿Qué pasa? Ya, mamá Ahora tienes que tratar de dormir un poco Aquí están las cosas del papá ¿Quieres que las guarde? No No, déjalas ahí nomás Podrías tratar de descansar un rato también Por lo menos hasta las dos Pero tú estás segura Que vas a estar bien Sí, estoy bien De verdad Levanta nomás Y ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? ¿Este perfume no es ver? ¡Gracias! Este paño no tomo un poco. ¿Cómo está, Marcia? Vine porque recibí su llamado. Siéntese, Roberto. Gracias. ¿Bien? ¿Todo está en orden? ¿Pasa algo? Está todo en orden, sí. ¿Y los niños? Durmiendo. Estaba muy cansado. ¿Roberto? Sí. Creo que descubrí algo. ¿Qué cosa? Esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un comestiquero. ¿Comestiquero? De mujer. No, no entiendo. Pues ya lo va a entender. Eso estaba en el paquete, ¿eh? Que la policía trajo con las cosas de Adán. Eh... Bueno, esto debe ser una... Una... Una equivocación. Pero por supuesto que es una equivocación. Eso no le pertenece a Adán. Claro. Entonces, ¿cómo... ¿Cómo vino a parar aquí? Bueno, supongo que la policía lo encontró en la oficina. Por favor, Marcia, olvídese de estos detalles sin significante. Sin significante es para usted, no para mí. Esto con toda seguridad pertenece a la mujer que estaba con él cuando murió. Está bien, Marcia, está bien, pero... Yo no sé qué... ¿Qué quiere que haga? Quiero que haga que lo investiguen. Aquí hay un pañuelo y un perfume barato. Creo que son pruebas suficientes, ¿no? Sí, sí, la... La policía me dijo algo acerca de esto. Eh... Permítame... ¿Esto no pertenece a Adán? Sí, lo sé, Marcia, que... Bueno, eh... Este perfume lo usan... Cientos o miles de gente. Y el pañuelo es un pañuelo ordinario que se puede comprar en cualquier tienda, ¿no? Quiero que le entregue eso a la policía para que lo investiguen. Alguna pista tiene que tener. Quiero saber... Quiero saber quién era esa mujer. Está bien, Marcia, lo que usted me pida, pero le aseguro que la policía me diga lo mismo que le estoy diciendo yo, ¿no? Inténtelo. Muy bien, Marcia. Ahora es lo que me pida. No. 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 y con la gente que de plata nunca está en la casa. ¿Qué pasa? Ah, ¿qué tal? Busco un tal Tancredo. Yo soy Tancredo. ¿Qué quiere? Ya, pues hombre, hable luego, que estoy muy ocupado. ¿Qué es lo que quiere? Ando vendiendo una faja... ¿Qué? Digo, una tierra en el interior. No, no me interesa. Una chombita de Casemira. Mire, abracito, ¿por qué no se va a molestar a otro lado? Sí, sí, sí. ¡Ya, pues, partido! Sí, sí, permiso. Sí, pero lo imagina. Ay, menos mal, no se me ocurre cobrarle la plata si no me mata. Este Simón me las va a pagar. ¡Me las va a pagar! Adriana, no te puedo creer. ¡Qué horror! Oye, ¿y cuándo pasó? Pobre Marcia. ¿Y tú cómo supiste? De mañana te voy a pagar los 5 mil pesos que te dejo. Bueno, porque me hacen alta falta. Bueno, sí. No, claro. No, es que yo no sabía, pues. ¡Claro! Oye, ¿vas a tomar el curso electrónico? ¿Tú? Bueno, ¿se pudo? ¡Claro! No, de todas maneras. Sí, por supuesto que voy a ir. Claro que vas a poder. Yo me voy a conseguir unas platitas para que paguen la marchita. No, no, no. ¿Qué platita? Su tío le va a pagar ese curso de electrónica sin falta. Esta vez sí, ¿eh? Ya. Oye, muchas gracias por avisarme, ¿eh? Nos vemos en la iglesia. Marcia. Ya. Un beso. ¿Oviste, mamá? ¡Qué horror! Sí, sí. Se murió el marido de Marcia. ¿El tío Simón le va a pagar el curso en Matías? ¿Qué curso? El curso electrónico que quiere tomar el niño, ese. Si no me equivoco, es el mismo que le iba a pagar el año pasado, ¿no? Eh. Sí, bueno, pero es que hubo algunos problemas el año pasado, pero este año viene mejor. Yo te aseguro que me voy a conseguir el dinero. Oye, es un cursito caro ese, ah. ¿Muy caro? Bueno, caro, barato, a lo mismo, porque total. Si se lo va a pagar... Oye, ¿cómo? ¿Quién me dijiste que se murió? Ah, se murió el marido de Marcia. ¿Te acuerdas mi excompañera, la que me invitó el otro día a tomar té? Uy, no soporto el gallinero que hay en su casa. Mijita, por Dios, no hagas esa broma. La muerte siempre es algo sumamente triste. Oye, ¿y de qué murió el caballero usted? Del corazón. Le dio un ataque. Oye, ¿y justo se murió el mismo día que estuvieron todos ustedes juntas? Ahí está. ¿Se murió? Parece que se murió esa misma noche, o a lo mejor a la mañana siguiente. En todo caso, mañana es el entierro. Qué cosa más espantosa, ¿no? Ah, no hay que morirse, ¿no? Ustedes son muy fríos y muy insensibles, encuentro yo. Oye, déjalo si son jóvenes, no le des tanta importancia. Oye, Carmencita, y si te da tanta pena, ¿por qué no le mandas una corona de caridad? No te preocupes, ya me puse de acuerdo con Adrián y voy a ir al funeral. No, pero en serio, te digo, si tú estás muy ocupada, yo puedo encargarte la corona y yo la llevo. Muy amable, pero yo puedo encargarme mis propias cosas, ¿sí? Un poquito, por favor. Nunca pones mantequilla en la mesa. Mantequilla quería el pelo. ¿Y por qué no? ¿Para el choco? Si quieres, vas a la esquina y la compras. Qué buena. Hace pésima por la gestión de levantarse mientras no está lo viendo. Perdone. Perdone, pero... Pero yo no tengo... ¿Y qué le pasa a esta? Peleó con el pololo. ¿Y por eso arma tanto escándalo? Bueno, yo creo que era muy importante para ella. Pero sí, el mundo está lleno de hombres. El mundo está lleno de una tropa de hombres ociosos, que eso es muy diferente. ¿Tú estás insinuando que yo soy un ocioso? No, no, ella no quiso decir eso, Mario. Eso mismo quise decir. O sea, estás diciendo que yo soy un ocioso. Eso es lo que estás diciendo. Eso estoy diciendo. No que eres ocioso. Que haces como que estás trabajando, que no es lo mismo. ¿Qué hago? Que estoy trabajando. Eso está bueno. Cuando yo trabajo... Trabajo día y noche. Me paso los 56 meses del año trabajando. Y trabajando duro. De repente trabajo durante meses y no cae ni un solo peso del cielo. Pero de repente caen todos al mismo tiempo. Así es mi profesión. Sí, pues así es, así es. Mira, oye. Tu papá y la guanda se sacan la mugre trabajando. Y yo que lao y plancho tu ropa. ¿Por qué no aprendís, ah? ¿Por qué no haces lo mismo? ¿Por qué no cambiáis de profesión? ¿Cambiar de profesión? Está buena esa. Uno sabe que uno cuando es feto, uno ya sabe la profesión que uno va a tener. Uno está predestinado a hacer lo que uno es después, más tarde en la vida. De hecho, Claudia Raúl nació para pintar. Pablo Nerúa nació para tocar el piano. Y Francisco de Valdivia nació para conquistar los baleares. Así es la vida y así son las profesiones. Claro. Y tú naciste para imitar a Dick Tracy, ¿no es cierto? Lo que pasa es que es una profesión nueva, ¿entiendes? Y el niño está empezando, ¿no va? No entiendo. Está empezando, oye. Mira, la guanda cambió el auto. Se compra ropa. Da plata para la casa, oye. ¿Por qué no seguís su ejemplo? Si tenís la suerte de tenerla cerca, ¿por qué no le imitáis? Es su ejemplo. ¿Cómo? Si somos tan distintos. ¿Cómo voy a ser igual a ella si ella es mujer? Yo soy hombre. Guanda tiene el pelo largo y yo el corto. ¿Cómo voy a ser como ella? Es raro. Es una tontería la que estás diciendo. No, no. Yo estoy hablando de lo que a responsabilidad se refiere. Eso es lo que estoy diciendo. Yo soy un hombre responsable. Lo soy. Sí, señora. Lo soy. Cada vez que yo encaro un asunto, voy detrás de la pista con mucha responsabilidad hasta... ¿Hasta que estás lleno de deuda? No. Hasta el final. Hasta resolver el caso. Cuando tengo un caso, lucho. Con tenacidad y lucho. Con tenacidad. Eso. Tenacidad y lucha hasta el final. Yo sé perfectamente de lo que soy capaz. Mira, yo también lo sé. Pásame ese plato. Será mejor. No hay caso. Se le puso entre ceja y ceja de que yo soy un enc... O sea... No hay caso. O sea, jamás, jamás ella va a poder entender. No... Ahí. No... ¿No es cierto? Mira, ¿sabes lo que yo creo? Tú deberías hacerle un regalito de vez en cuando. Así te la puedes ir ganando poco a poco, hombre. Tienes toda la razón. ¿Cuándo el día de la madre? La reunión de directorio la podremos fijar para pasado mañana en la mañana. Perfecto. ¿Le parece bien a las diez? Sí. Sí, está bien. Bueno, ahora quiero que me informe qué averiguó en la policía. Ah. Bueno, en consideración a ustedes, señora Marcia, la policía hizo un examen bastante minucioso del perfume, del estuche. Y... La verdad es que no encontró huellas digitales. En cuanto al pañuelo, no hay nada que decir. ¿Qué? ¿Usted me quiere decir que nadie usó eso? Pero yo no quise decir eso. La policía no encontró huellas digitales. ¡Pues no, no, no y no! Tiene que haber habido una mujer ahí cuando él murió. Ahí está la prueba. ¿Usted cree que yo soy imbécil? Marcia, no perdamos la calma. Entrégueme eso. Marcia, por favor. Adán murió y nadie puede hacer nada por resucitarlo. ¿Por qué no deja de tormentarse y olvide todo este asunto? Claro. Usted no puede entender lo que yo estoy sintiendo. Marcia, Adán fue un hombre leal con usted. Suponiendo que sea cierto lo que usted está sospechando. Dije suponiendo. Bueno, ¿pudo hacer una aventura sin la menor importancia? No. Yo conocía muy bien a Adán. Él no era un hombre de aventuras. Ni siquiera cuando estaba soltero. Esto fue algo mucho más serio. ¡De eso estoy segura! Yo no lo creo, Marcia, no. Roberto, le quiero hacer una pregunta. ¿Está dispuesto a ayudarme a descubrir quién era esa mujer, sí o no? Marcia, yo creo que eso es prácticamente imposible porque no sabríamos cómo ubicarla. Además, no tenemos la certeza de que haya habido una mujer. Muy bien. Gracias por su sinceridad. Además, para este trabajo, Marcia, se necesita alguien que sea especialista en este asunto. La policía no quiere seguir perdiendo el tiempo en este caso. No hubo crimen. No hubo robo ni nada. Entienda eso, Marcia. No se preocupe por mí. Yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Eso es todo por hoy de Roberto. Bien. Esta mañana. ¿La vio en la iglesia? La vio en la iglesia. Tengo que descubrir quién eres esa mujer. Aunque tenga que recurrir al FBI. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Estará cuando? Sí, está. Pase, pase. Disculpe que moleste a esta hora, pero en realidad se trata de algo urgente y... No, no se preocupe. ¿De parte de quién? Marlene. Bueno. Tome asiento, por favor. Wanda. Hola. Wanda, perdona que te moleste a esta hora, pero... No sé si sabes lo que pasó. ¿Qué cosa? Amarse. ¿No? ¿Qué le pasó? Su marido se murió ayer. Imagínate. A la mañana siguiente que estuvimos todas juntas en su casa. ¿Se murió? Sí, sí. Me acabo de enterarme en el diario a la tarde. Me enteró mañana. Ay, Dios mío, por Dios. Pero... ¿Se murió así? ¿De repente? Parece. Y Marcia estaba tan feliz, ¿te acuerdas? Sí. Estaba tan contenta ese día. Wanda, Pensé que lo mejor te gustaría ir a la misa conmigo. Sí. Sí, claro. ¿Mañana me dijiste? Sí. Sí. Si quieres te paso a buscar. Sí, sí. Creo que es lo mejor. Me parece. Señorita, discúlpela. Lo que pasa es que ella no se ha sentido muy bien hoy. Perdona. Perdona, Marlene. Mamá de ella es Marlene. Y era también compañera de curso nuestro. ¿Ah, sí? Hola. Sí, en realidad, discúlpame, Marlene. No he tenido un día muy bueno. Bueno, pero qué bueno que le vino a hacer compañía. Ay, la Wanda ha estado triste todo el día. No empieces, por favor. Bueno, creo que ya es un poquitito tarde, así que mejor que me vayas, ¿ah? ¿Te paso a buscar mañana como a las 10? Eh, sí. Gracias, Marlene. Sí. ¿Te parece? Sí. Chao, Wanda. Chao. Hasta luego, señora. Disculpe. No, no, no se preocupe. Wanda. ¿Verdad? Sí. Oye. La muerte es algo bien impresionante, ¿ah? Da miedo. ¿Por qué lo dices? Bueno, porque... Tú quedaste tan impresionada con la muerte del marido de tu amiga, pues no es pa' menos. Y si ese día estuvieron juntas más encima... Son cosas que pasan. Sí, mamá. Sé que son cosas que pasan. No, no, no. 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 Adriana, ¿cómo estás? Hola, Leana. ¿Cómo estás tú? Te presento a mi padre y a mi hija Gil. Mucho gusto. Hola, Gil. Esta es mi hija Miriam. Pero qué linda es. Oiga, Gil, ¿sabe que ella tiene la misma edad suya? Claro. Mira. Tú sabes que Gil se puso muy contento cuando supo que tú eras veterinario y que cuidabas perros. ¿Ah, sí? ¿Te gustan los perros? Sí, me encantan. Yo tengo un cocker en la casa. Ah, este es un perrito muy tierno. Sí, son muy pesados también. Pasan ladrando todo el día. Ay, Miriam. O sea, ¿tú no cuidas los perros? No, yo le ayudo a ella. Sí, me ayuda, pero no le gusta. Vamos, Elena. Sí. Pues yo no puedo creer que a ti no te gusten los perros. ¿Y por qué no? Porque bueno, tú cuidas de ellos y no te gustan. O sea, lo que pasa, me cansan. Ah, ¿y hay algo que te guste? Sí, yo me gusto. ¿Tú? Nada más que tú. ¿No te parece poco? Bueno, a lo mejor haciendo un poquitito de esfuerzo me podrías llegar a gustar tú. Eso ya es algo. Oye. ¿Qué? ¿Dónde te puedo ubicar? Bueno, tu mamá tiene mi dirección. ¡Ya! Nos vemos entonces. Chao. Chao. ¿Qué te pareció? ¿Qué? ¿Él? ¿Sí? ¿No es un niñito encantador? No, muy niño chico. ¿Y tú? ¿Por qué no te pareciste? Es que... Bueno, es que estaba de viaje. Regresé solo ayer. ¿Y no te dio curiosidad? Sí, muy fuerte, por eso estoy aquí. Lástima que este no sea el mejor momento. Perdón, ¿me permite un instante la... señorita Wanda Cáceres? Soy yo. Ah, es usted. ¿Sabe...? ¿Podría hablar con usted un minutito? Dígame. ¿Sabes? Permítame. Que... Yo soy el abogado de la señora Marcia y me ocupo de sus asuntos. ¿Sí? Bueno, ella quiere que usted me acompañe hasta su casa. Ahora. ¿Ahora? Pero si estuve con ella hace un momento. Sí, sí, lo sé, pero ella... necesita hablar con usted... en el privado. ¿Sí? Bien. Chao. Chao. Qué increíble habernos encontrado después de 20 años, ¿no? Es verdad. Natalia. ¿Ella también era compañera tuya? Sí. Era de nuestro grupo scout. Él es mi hermano Carlos. Hola. Hola, ¿qué tal? Ella es Marlene. Lamento conocerte en una situación como esta, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La verdad es que ahí me carguen los entierros, los funerales, todas esas cosas. ¿Aceptarías una invitación para esta noche? Nada fúnebre, te lo aseguro, ¿no? Ay, no sé. No, yo digo como para... para celebrar el encuentro del grupo. ¿No es cierto, Natalia? ¡Ah! ¡Pero me parece excelente! Marlene, tienes que venir a comer con nosotros. Mira, no va a ser una comida íntima, no te asustes. Vamos a pasar a un restaurante. Bueno, ya... Marlene, yo insisto. Tienes que venir con nosotros. Ya está bien. Acepto. Mira... ¿Eh? Y le fuiste a cobrar al tipo, ¿no? ¡Fue ayer! Bien, vengan esos 150... Oye, no, 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 así no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? ¿El tipo no te pagó? El tipo... Este tipo realmente no quería hablar conmigo. Él únicamente quiere hablar con un abogado. ¡Mala suerte! Con la necesidad que tengo de conseguir esa plata, hombre. Sí, ahora, yo no fui tonto, ¿ah? Utilicé mi última táctica de... Bueno, en fin, una nueva táctica y yo le dije que yo era abogado. Ah, ¿usted es abogado? Sí, yo soy abogado. A ver, muéstrame su carnet en el colegio de abogados. ¡Ah! Y ahí fregué. Es un truco, hombre. Lo que ese tipo quiere es ganar tiempo, nada más. No, no, no. Si no, en una de esas tiene todo arreglado con esa mujer y él está esperando a un abogado, anda tú, incapacito, que te pague todo. ¿Ah? Voy a tener que ir yo. ¿Tienes la dirección ahí? Sí, claro. Pero qué inutilidad, hombre. ¿No eres capaz de hacer un simple mandado? ¡Inútil! Oye, Mario, ¿cómo es el tipo? El tipo, a ver, cuando lo salude, ¿qué tal, señor? Es bajo. Pero es un enano ese tipo. Sí, bien bajo y bien flaco. Pero va a haber problema. Tiene una mirada de vivo. Yo me voy a encargar de ese vivo. Ya, déjame cerrar la oficina. Ya. ¿Llega tú, tu carnet con el colegio de abogado? Sí, lo llevo. Oye, tu comisión, que dan cinco mil pesos. ¿Cómo que cinco mil pesos? Yo me conseguí el negocio. Además, yo iré a cobrar. No, 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 no. La gracia de Dios. ¡Nútil! ¡Nútil! ¡No, no se dinote! ¡Simón! ¿Tienes FONASA? No, no te he venido. Chao, abuelo. Chao, Gil. ¿No vas atrasado? No, todavía tengo tiempo. Oye, abuelo. ¿Por casualidad, tú conoces cuál es la dirección de la clínica veterinaria de la amiga de mi mamá? No. No tengo la menor idea. ¿Por qué? Es que me gustó mucho esa niña. La hija de Adriana. Oye, Gil. Esa muchacha es... Quiero decirte... Es una familia de... Es familia de otra clase. No te metas con esa muchacha. Oye, abuelo, tú me sorprendes. Jamás has sido tan prejuicioso. Él no, pero yo sí. ¿Cómo? No quiero que te metas con ella. Claro, pero ¿por qué? Porque no quiero tener nada que ver con esa familia y punto. Lo que pasa es que tuviste problemas con la mamá de ella. Sí, así es. Por eso mismo no quiero y basta. Un momento, señora. Tú jamás has elegido a mis pololas. No es eso. Son problemas del pasado. ¿Pero qué problemas? Pues bueno, peleábamos a tu papá y yo se los gané. ¿Y después de tanto tiempo tú piensas que vas a tener problemas por los mismos asuntos? No sé, ni quiero saberlo y no me interesa. Pero no quiero, punto. Y no me gusta que se metan en mi vida. Solo queremos evitarnos malos ratos. Qué estupidez. Ay, no solamente por eso. Yo quiero que tú te relaciones con gente de tu nivel social. Y evidentemente esa niñita no es de nuestro nivel social. Además, no sé, me pareció tan... Tan ansiosa, tan... Aquí estoy yo. Mírenme. Mira, escúchame una cosa, mamá. Ella me gusta. Y no voy a seguir aquí escuchando tus ridículos argumentos. Oiga, Gil. ¡Gil! No, 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 mamá. Oye, papá, ¿y cómo me hablo? Primera vez que me hablas, sí. Vas a tener que ser más suave con Gil. Más diplomática. Peleando con él no vas a conseguir nada. Ya lo veremos. Sí. ¿Qué pasa? Ya, pues abra, hombre. Necesito hablar con Tancredo. Yo soy Tancredo. ¿Qué quiere? ¿Ustedes son Tancredo? Sí, yo soy. Y hable luego que estoy muy ocupado. No voy a estar parado aquí todo el día, pues. Ah, la verdad es que yo ando vendiendo. Artículos de tocador para hombres, varones. ¿Me está tomando el pelo? No, 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 no. Por ningún motivo. Nunca haría una cosa así. Mire, hombrecico. Cuando yo lo suelte, quiero que desaparezca. ¿Me oyó? Sí, lo que usted quiera. Y rapidito, porque si no... Por supuesto. Disculpe. Disculpe la molestia. Fiebre 90, junto con sus colaboradores, presentan un ciclo especial de teleseries. Un espectacular rescate de material donde disfrutaremos de los episodios ancla de cada una de estas inolvidables producciones. Suscríbete y navega por nuestra galería de videos para dar un viaje al pasado. Oye, hay que cepillar bien, bien estos perros y iniciarle bien los osequitos. Oye, esta está cada día más gorda. Miriam, ¿me vas a decir nada más de cómo encontraste al hijo de Elena? ¿Sí? ¡Ay, un encanto! ¡Ay, se acordó el plazo de su nombre! Mi niño sí me gustaría para ti. Yo se lo encontré tan fino, tan delicado, aunque sé que es un poco niño chico todavía. Sí, imagina que no debe ser nada especial. Oye, ustedes ya tienen todo planificado, ¿ah? No, mi amorcito, nadie ha planificado nada. Lo único que he hecho es que me gustaría que se vean amigos, nada más. Mira, la verdad yo te podría decir que me cayó bastante bien, ¿ah? Sí, eso no te lo puedo negar. Pero las cosas no son tan fáciles, pues, mamá. Mira, imagínate un tipo así, con esa pinta, con ese billete. Debe tener un montón de niñas detrás de él. ¡Así! ¡Usa tus encantos, pues! ¡Ay, qué encantos! Ah, claro, el magnífico aroma a perro que me inunda toda. Ese es mi encanto. Ay, Miriam, ¿y para qué te preocupas? Tú tienes tanta confianza en ti misma que no te va a costar nada conquistar a un niño de esa edad. Eh, para un poco, María. Yo no he hablado de conquistarlo. Solamente he dicho que me gustaría que fueran buenos amigos, nada más. Ay, yo sé por qué. Yo sé por qué me pareció un muchacho medio padre, por eso. No, porque él es hijo de Elena. Eso no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene que ver? ¿Su marido acaso no fue el gran amor de tu juventud? Miriam, no se puede hablar contigo. Lo que pasa es que yo no soy ninguna tonta, mamá. ¿Sabes de quién estamos hablando? Del hijo de Jaime, ese hombre que mi mamá conoce tan bien. Ya, ya, cambiemos de tema mejor. Cuidado con el perro. Mejor que no pienses más en ese niñito. ¿Por qué? Si él me gustó, yo no encuentro nada de malo. ¿Seguir pensando en él? Mendoza, no. Mendoza, yo te di la descripción completa. Mira, es una mujer, de partida de una mujer y morena. Y, espera. Eh, pelo negro. Permiso. Sí, adelante. Yo sé que existen las pelucas rubias, yo lo sé. Y tú no me vas a enseñar a la... Aló. Eh, ¿de qué estábamos hablando? Ya, no, sí, no. Yo, yo prefiero llamarte más ratito, sí. Sí, no, yo te llamo en una hora más. ¿Sabes? Yo busco al abogado Simon Andrade, pero su oficina está cerrada. Ah. Siéntese. ¿Está cerrada? Sí, está cerrada. A ver. Ay, sí, está cerrada. Sí. Eh, somos vecinos. ¿Sí? Sí. Siéntese, por favor, siéntese. Gracias. Debe estar por llegar. ¿Él andará en los tribunales? No, 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 no. O sea, sí, sí. Ah, sí. Ah, probablemente se va a demorar. ¿Sabes mejor yo...? No, 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 no. Sí, sí, él es muy rápido. Es una flecha en los tribunales. ¿Sí? Rapidísimo. Diez minutitos. Bueno. ¿De qué estamos hablando? Eh... ¿Quieres un cafecito? Bueno, gracias. Es increíble como el tiempo ha ayudado a las mujeres. Hoy en día las mujeres son cada día más lindas. Ayer justamente yo hablaba con mi mamá y ella me decía, y con justa razón, ¿de qué estábamos hablando? Eh, ¿de las mujeres bonitas? Ah, claro. Eso. ¿Y cuál es su problema? ¿Usted es abogado? No, no, yo soy detectivo privado. Ah, no, yo necesito un abogado. Sí, pero es que los abogados a veces son detectives privados también y los detectives privados somos abogados. O sea, viceversa, ¿me entienden? ¿Lo crees, no? No, no. Lo que pasa es que una amiga mía me recomendó a don Simón y me dijo que él era muy bueno. Sí, es bueno. ¿Sí? No, es buenísimo. De hecho, para los casos de robos es una bala. En cuanto a los habeas corpus ahí no funciona muy bien. Ya. Tengo que llamar a Mendoza. O sea, yo no quiero molestarlo, si chico. Oye, pero si no es ninguna molestia. ¿No? No, no. Bueno. ¿Quiere otro café? No, gracias. Todavía me queda. ¿Y cuál es su problema? Si no le molesta, yo preferiría hablarlo con don Simón. Eh, no, claro. Por supuesto. No te escuché bien, Elena. ¿Qué me dijiste? Te dije que Gil quedó encantado con la hija de Adriana. Y que yo no voy a permitir que ellos pololeen. Por ningún motivo. Así que este asunto hay que pararlo ahora. En un principio, si no después vamos a tener problemas. Elena. Porque yo no voy a permitir por ningún motivo, pero por ningún motivo, que ellos tengan algún tipo de relación. Elena. Jaime, pero no tengo razón. Elena. Me llamaste a la oficina para decirme este montón de barbaridades. Oye, pero ¿cómo que barbaridad si se trata de nuestro hijo? Elena, te volviste loca. Acabas de sacarme de una reunión muy importante. Este asunto podemos hablarlo perfectamente en nuestra casa. Pensé que era algo urgente. Escúchame, yo quiero que tú seas muy drástico con él. ¿Con quién voy a ser drástico? Es contigo. No me molestes más con este tipo de tonterías. Estoy trabajando. Gilda es un hombre. No podemos meternos en su vida sentimental. Oye, ¿a ti no te importa que tu hijo se meta con una ordinaria? Elena, te voy a colgar porque estoy muy ocupado. Espérate un poco, ¿eh? Tienes 30 segundos para terminar con este cuento. Oye, Jaime, yo conozco a mi hijo. Y no se quitaron los ojos de encima en el funeral. Mira, yo sé que a él le gustó esa niñita. Y cuando le pedí que no la volviera a ver, se portó muy grosero conmigo. Te quedan 5 segundos. Oye, oye, si tú me llegas a colgar el teléfono... Jaime, oye, no, no me lo... Se imagina ese señorita la belleza de esta imagen, ¿no? Tenemos a don Quijote ahí meditando acerca si era mejor dar la batalla a pie o a caballo. Y se decía dar la pie temiendo a que Rocinante se espantara con los leones, ¿no? Se baja del caballo, toma su escudo, su espada, y dice, ¡aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Molinos! Porque lo interesante es que el don Quijote, ¿no? Usted sabe, ¿no? Que los molinos aparecían como grandes molinos. Entonces, ¡aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¿Qué consulantes? Me los vas a pagar. La próxima vez podría meter adentro de una ventadora de cemento automática y voy a hacer pasterones. ¿Qué está aquí? Vaya, vaya, buenas tardes. Buenas tardes. Y la señorita te está esperando. ¿Ah, sí? ¿Usted es el abogado de don Simón Andrade? Absolutamente. Soy yo. Encantadísimo de conocerla. Me llamo Cláudica. Y yo me llamo Simón. Mire, yo tengo un problema que a lo mejor usted podría solucionar. ¿Ah, sí? Bueno, haré todo lo que esté de mi parte para conseguirlo. Si usted es tan amable, me puede acompañar a mi oficina. Pueden ocupar esta oficina también, ¿ah? Por aquí. Gracias por su tiempo. Por aquí. ¿Aquí estaba yo? Ya. Operadora, sí. Comuníqueme a larga distancia con Mendoza, por favor. ¡No, no, no! Mendoza, creo que me mendoza. ¿Se irá a demorar mucho rato más? No lo sé. Buena, querida. Perdóname que te haya hecho esperar. Realmente lo siento. Hola. Hola. ¿Y eso es todo, Marcia? Sí, Roberto, gracias. Bien. Permiso. Buena, disculpa lo que haya hecho venir, pero es que... ¿Sabes que yo tengo urgencia de hablar contigo? ¿Sí? ¿Y por qué tanto apuro? Bueno, yo... Yo quiero hablarte de... De Adán, mi marido. ¿Tú sabes en qué circunstancia fue encontrado muerto? Sí. No. Es decir, yo sé lo que salió en los diarios. Los diarios mintieron. Y tú lo sabes muy bien. Los diarios nunca dicen la verdad. Wanda, yo no quiero un escándalo. No te entiendo. ¿Qué quieres? Adán fue encontrado muerto en su oficina. Tuvo un paro cardíaco. Como fue una muerte natural, la policía no quiere meterse en el asunto. ¿La policía? Sí. Bueno, y tú pensarás que yo estoy sufriendo por su muerte, ¿verdad? Pues fíjate que no. No podría. Marcia. Por favor. Él estaba traicionándome, Wanda. Traicionándome con otra mujer. Por eso te hice venir. Yo podría ser su explorador, su detective, su doctor. Su paciente enfermo, un padre fiel, su profesor. Pero ella no me entiende, no me siente, no me escucha, no me ve. Yo te pido que me digas de una vez, ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ellas, ellas por ellas, vivo por ellas, ya no puedo contenerme más. Sin ellas, ellas por ellas, muero por ellas, ya no puedo mantener mi cuerpo, vivo sin mi piel, sube su piel. Yo podría ser su amante cruel, su cazador, su encubridor. Su mejor amigo, su enfermero, y algo más. Pero ella no me entiende, no me siente, no me escucha, no me ve. Yo te pido que me digas de una vez, ¿Qué debo hacer? Ellas, ellas por ellas, vivo por ellas, ya no puedo contenerme más. Sin ellas. No, él no se cayó, lo empujaron. Porque vas a ver que yo voy a solucionar este caso, y te juro que te vas a sentir orgullosa de mí. Tú, eres la celosita que más quiero. Júramelo. Con esto será suficiente. Usted se piensa casarnos, ¿cierto? Oye, papá, no me vaya a salir con lo mismo mi mamá, ¿quieres? No, no, por favor, hijo, cálmate, ya. No digas que te conseguiste un cliente. No, no, una. Una cliente podrida en plata. Tú no me conoces bien, mi amor. Yo no voy a vivir tranquila, hasta que no descubra quién estaba con él, quién era esa mujer. Gracias por ver el video.